Hoy presentamos un informe especial con nuestro compañero Charlie Pinedas de Intibucá. Buenos días, Charlie. Este es un informe especial. Así es, buenas tardes, buen día, buen día televidente, estudiantes, habla como habla Televisión Digital. Bueno, me encuentro exactamente en el municipio de Jesús, doctora, en el departamento de Intibucá. Ahora continuamos en las afueras del Centro de Educación Básica, Tiburcio, Carías, Sandino, ya que se encuentran tomadas estas instalaciones. Desde las seis y media de la mañana estamos nosotros acá porque están exigiendo que vengan cinco maestros y han venido autoridades municipales de educación. Pero se puede decir así que solo le han dado páginas, le han dado una resolución a ustedes como padres de familia. Bueno, es la misma historia porque tenemos tres años. Ahorita en estas horas viendo la autoridad municipal, pero no ha habido una respuesta concreta. Los padres de familia mantienen la posición de poder seguir aquí, en el centro educativo, como una medida de presión. Igual ya a esta hora del mediodía se incorporan los alumnos del tercer ciclo con los que reciben las clases y ya están exigiendo también que les puedan respetar el derecho a tener su docente en el aula. Ya de no optar a estas medidas de toma de este centro educativo, van a optar a tomarse también algunas de las carreteras principales como manera de presión también para que puedan resolver ese problema. Bueno, está dentro de la planificación. Si no hay una respuesta aquí, ya la asamblea ha decidido incorporar a otros sectores de la sociedad porque aquí hay varios sectores que sus derechos tienen problemas. Entonces, de repente, habría que unir todos estos problemas y exigirlos para que haya una respuesta. Bueno, ya para ir finalizando brevemente, de igual manera puntual, ha sido un llamado al ministro de Educación que manda una comitiva a este departamento de Intibucal, municipio de Sudotoro, pero no que les vengan a hablar bonito, sino que les vengan a dar resoluciones para que puedan tener ustedes estos cinco maestros en esta zona. Así es, Charlie. Mire que la vez pasada, pues, nosotros tuvimos, ¿verdad?, la visita del viceministro, ¿verdad? Vino a constatar la matrícula, vino a entrevistarse con algunos estudiantes y con los mismos profesores en las aulas y él quedó, pues, de dar respuesta hasta el día de hoy, pues, prácticamente solo vinieron a pasear, ¿verdad?, y siempre ha estado en lo mismo. Como dice nuestro compañero presidente, pues, se ha optado por estar dialogando, pero lastimosamente las autoridades no nos han dado respuesta. Bueno, así que rápidamente le hacemos ya el llamado. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! Bueno, ahí lo están escuchando ustedes, televidentes, sienten de hablar como habla Televisión Digital, Ministro de Educación, Directora Departamental de Educación, Departamento de Intibucá. No es uno, son cinco maestros que están necesitando este Centro de Educación Básica Carías Andino en el municipio de Jesús Doctoral, en el Departamento de Intibucá. Si ustedes no tienen consultas, yo rápidamente voy a retornar con ustedes hasta los estudios. Gracias, compañero Charlie Pineda y el llamado a las autoridades para que de manera pronta...